Estamos de vuelta con Rojo Internacional en este Super Jueves Rojo. Como siempre en este estudio nos acompaña un público espectacular. El público Rojo. Un público animoso que viene. Increíble. Rojo no es lo mismo. Ya viene, ya viene. Ya viene. Amo Marjorie, yo también la amo. Leandro Aicha, la mejor pareja. Y eso que no conocen las otras parejas de Leandro. Mi Nicolás, un besito para mis dos amores. ¿Cuáles? Villaprat. Aguante Argentina. Argentina. Venezuela. Venezuela. Leandro, te quiero. Bárbara, la mejor. Va a llenar. Saludar a Cañete. Cañete. Oye, le damos nosotros un aplauso al público, ¿no? El público Rojo. Está bien, buen ambiente. Listo, hoy día tenemos competencia, tenemos un programazo, tenemos un backstage lleno de emociones. Vamos con este musical, arranca el Super Jueves. Los éxitos de Rojo, como tú. Palmita arriba. El rey del vallenato. Carlos Vives. El rey del vallenato de Carlos Vives. Más fuerte las palmas. Como tú. Como tú. Me quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú. Allá. No haya nadie que me quiera como tú. Mi vida entera. Eso. Rojo Internacional. Emociones, alegría, fiesta, familia, talento. Rojo canciones, rojo baile, rojo emociones, rojo alegría, rojo fiesta, rojo familia, rojo que te quiero rojo. Y si las calles fueran como tú. Y si las calles fueran como tú. Y si mi jefe fuera como tú. Y si mi vida fuera como tú. Y mis canciones fueran como tú. Y si la guerra fuera como tú. No habría problema en todo el como tú. Como tú la primavera, como tú la vez primera. No haya nadie que me quiera. ¿Qué tal México? Mi vida entera. Tú, 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 mi vida entera. Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Perú, Paraguay, allá, allá. Tú, 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 mi vida entera. Tú, 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 tú. Así las calles fueran como tú. Y si las calles fueran como tú. México. Y si las calles fueran como tú. Y mis canciones fueran como tú. Sigue la fiesta con Juan David Rodríguez, que no pare la fiesta. Juan David Rodríguez, en Rojo Internacional. 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 ¡Argentina! ¡Que no pare la candela! ¡La candela, la candela de Don Juan! ¡Que no pare la fiesta! ¡Esta fiesta que no pare! ¡Que no pare la candela! ¡La alegría de esta fiesta va a gozar! ¡Gracias de hablar! Sigue la música, sigue el baile, la fiesta, con este raya rojo. ¡Para que baile todo el mundo! ¡Caventando motores en este super jueves! ¡Caventando motores! ¡Para que baile en Quito, Ecuador! ¡La doctora Tania Prodaño! ¡Saludos! ¡Pablo Vargas! ¡El público rojo! ¡Allá! ¡Pablo, eres lo mejor! ¡Pablo Rivera! ¿Qué tal la pareja? ¡Al revés, señora, al revés! ¡Perú! ¡El público de esta tarde es increíble! ¡El público rojo! ¡Mira, eso! ¡Increíble! ¿Qué tal, Maura? ¿Qué tal, Leti? ¡12 países, 30 jóvenes! ¡30 jóvenes! ¡Un público rojo internacional! ¡La competencia más espectacular de América Latina! ¡One big family! ¡Sogieron esa no! ¡Wine and let them see! ¡Love and unity! ¡One big family! ¡Sogieron a la white! ¡Wine and let them see! ¡Love and unity! ¡Manos arriba! ¡Porque esta es la fiesta de Chile! ¡Esta es la fiesta de todo el continente! ¡Rojo Internacional! ¡La mejor música! ¡No se nos detengo a todo el mundo lejos de la pared! ¡Ya no existe el motivo pa' que nadie con los estados esté! ¡Porque se viene la brincadera! ¡Súbete por donde no te espera! ¡Brasando así se baila este nuevo ritmo pa' que nos des! ¡Bringa! ¡Bien sexy pero bringa! ¡Con las manos arriba! ¡Bringa que el... ¡30 jóvenes cantantes y bailarines! ¡Dan vida a la competencia más espectacular de América Latina! ¡Rojo Internacional! ¡Olé, olé! ¡Haciendo un pasito! ¡El palet festival! ¡Olé, olé! ¡Pasa adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Con las manos arriba! ¡Todos juntos vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Bringa que el sexy pero bringa! ¡Con las manos arriba! ¡Ahora sí! ¡Porque Mario se paró ahí! ¡¿Porque será? ¡Con las manos arriba! ¡Todos juntos vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Venga que el sexy pero bringa! ¡Ya planamos! ¡Salte señora! ¡No le tenga miedo al salto! ¡Con las manos arriba! ¡Todos juntos vamos a bailar! ¡¿Qué tal Cuba? ¡La locutora! ¡¿Qué tal Leti? ¡¿Qué tal Brasil?! ¡Es de tomar antes! ¡Tomar antes! ¡Lante y atrás! ¡Con las manos arriba! ¡Todos juntos vamos a bailar! ¡Pablo Vargas! ¡Hola Barbarita! ¡Fuera! Y ahora nos vamos a mover ¿A mover qué? A mover la pompa Todo el mundo de pie ¿Está viendo David? Pablo Vargas, mueve la pompa Yana, mueve la pompa Yuki Yuki Y Jorge Fuentes mueve la pompa Todo el mundo mueve la pompa En dirección, mueve la pompa México mueve la pompa Y Cuba mueve la pompa ¿Qué tal Julián Vicente? ¿Qué tal México? Colombia mueve la pompa Una mano hacia arriba Y la otra en una pompa Mella mueve la pompa Cuba mueve la pompa Venezuela mueve la pompa La dicha mueve la pompa Venezuela mueve la pompa Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Mauro Barros mueve la pompa Mueve la pompa Para abajo a abajo Todos para arriba Para abajo a abajo Todos para arriba Los hombres mueven la pompa Mujeres mueven la pompa Hombre es a mover la pompa Y dice ¿Qué tal Cuba? Mueve la pompa Colombia Esta fiesta sigue Deténgala por favor Es una mentirosa Deténgala Este es el super jueves Porque queremos pasarlo de miedo Todas las tardes Aquí en TVN Y en todo el planeta Rojo Internacional La fiesta familiar Maldita sea la noche Y el público aplaude arriba Aguante Argentina Ahora vivo atrapado Esa mujer no me deja vivir Malditos sean sus ojos Sus gestos Su boca Ese beso Que me desarmó Maldito sea el embrujo Que me dejó la razón Dice así Que la detenga Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Es una mentirosa Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada No No Ella Ella sí Ella Deténgala porque es una mentirosa Qué linda pareja Ella es una mentirosa No Venezuela Leleti Estamos esperando el viernes Estamos esperando el fin de semana Que llegue Que llegue el otoño Es la fiesta familiar De Rojo Internacional Una competencia imperdible Para la familia del continente Sigue Claro que sí Y ahora nos tomamos un Está esa pedido de Pablo Vargas Tequila Ya viene Leandro Martínez Ya viene Leandro Martínez El trabajador de la construcción En el día Los trabajadores de la construcción Sí señor Saludamos a los trabajadores de la construcción Se prepara Yanna y Maura Con el éxito del verano La cocotera El súper éxito Preparen también sus oídos Se viene el zumo Cizaña No Sí Brasil Chavo Esta es la tarde del piropo ¿O no? Sí señor Tequila A preparar los piropos Barbarita Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal De morir nunca termina Continues en el hospital ¿Y dónde estará Sumo? Allá Sumo vigila El cizañero El éxito del verano Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Subo cizaña Baila que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila que baila Con la cocotera Argentina Baila que baila Con la cocotera Pa' arriba Pa' abajo De cualquier manera Baila que baila Con la cocotera Tu cuerpo se calienta Con la cocotera Saludamos a todos Los maestros de la construcción En este su día A los más grandes piroperos del mundo Maestros de la construcción Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Ya se asumo Sígueme, sígueme Mueve la misma montaña Baila que baila Con la cocotera Mueve la cintura Baila que baila Con la cocotera Rezo Baila que baila Con la cocotera Ponme la manita Ponme la flechera Baila que baila Con la cocotera Plenea la colita Pa' adentro, pa' afuera Pa' adentro, pa' afuera Pa' adentro, pa' afuera Así, así ¿Qué pasó ahí? Un maestro de la construcción Ese San Gerante Se está ganando una paliza en la casa Una paliza Dos palizas Sígueme, sígueme, sígueme San Gerante se está ganando un reto de Puerto Rico Cuidado San Gerante Cárrate, 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 cárrate ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! Es un sonido indirecto de Yamna y Maura Sonido indirecto Sí, sí Arregladísimo Mejorado Ya llegó, ya llegó Equalizado Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Que te sube la tensión Ya llegó, ya llegó Que te guste, no, que dolor Que le voy, que le voy, que no, que calor Baila, que baila Con la cocotera La cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera En este super jueves ¿O no? ¿O no? La paz Baila, que baila Con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera Tu cuerpo se calienta Baila, que baila Con la cocotera La cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Ponme la manita Ponme la cincera Baila, que baila Con la cocotera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Así, así Pa' dentro y pa' fuera Una canción Sí, la más Y la muestro a mi cuadrilla De trabajadores de la construcción En su día Llorada por Leandro Martínez Leandro Martínez Sí, señor Una cancioncita más Los que pensaron que esto se terminaba Estaban equivocados Esto sigue Sigue con el boom Hoy el boom El super jueves rojo Rojo Internacional Ya viene el festival internacional de piropos 30 jóvenes en competencia Mi corazón Canto y baile Rojo Internacional Otro libro Otro libro Es el San Gerante ganándose la paliza Vamos, San Gerante El maestro de la construcción ¿Qué tal con Valentina? Y yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Estás soltando un poco más De la miel que me envenena Despacio Voy a punto, punto de mi corazón Ven y dime, tú no me digas no Y le dieron un teco y pasino Tocca, tocca, tocca Leticia Zamorano de Puebla Apáguenla, apáguenla Superidad de más De lo que llevas dentro Rojo Internacional Voy a punto de estallar Voy a punto de estallar Voy a punto de estallar Voy a punto de estallar